... Julián, buenas noches. ¿Qué tal, Olga? Rafa Nadal ya está en Río, el abanderado español está allí, pero no ha confirmado todavía si va a participar en los Juegos. Así es, no lo ha confirmado. Lo único seguro a día de hoy es que va a estar en la ceremonia inaugural. Rafa Nadal ya se ha entrenado en Río por primera vez. El abanderado español liderará el desfile de la delegación española en la ceremonia inaugural. En estos días se probará para decidir su participación. Llega con molestias y sin ritmo de competición, lo que invita a pensar que elegirá la opción de competir en mixtos dobles con Garbiñe. Ha sido prácticamente llegar a Río de Janeiro y ponerse a entrenar. Rafa Nadal y David Ferrer ya han tenido su primera toma de contacto con las pistas de tenis de Río 2016 en medio de un intenso calor y bajo la atenta mirada de la jefa de equipo, Conchita Martínez. De momento son solo entrenamientos, pero en Río ya ha empezado la acción. Por eso, aunque a la llegada al aeropuerto no nos encontrábamos al Rafa Nadal más optimista. A tope, a tope, no voy a estar en ningún lado siendo realista. Viéndole de nuevo raqueta en mano, la ilusión reaparece. Estoy aquí para intentar dar el máximo de lo que tengo ahora mismo, que creo que no es lo que me gustaría. Al menos estoy aquí, que hace unas semanas tenía dudas. Por supuesto que está. Y el título que esta vez, después del disgusto de Londres, seguro que no se le va a escapar, es el de abanderado español. Lo de la medalla será otra cuestión. Lleguemos en forma los que tengan que llegar en forma, los que tengan opciones de medalla. Por ejemplo, David Ferrer, aunque hoy... Un partidillo, no sé quién ha ganado de los dos. Rafa, siempre gana Rafa. Sonrisas después del primer entrenamiento y nada que le distraiga de lo estrictamente deportivo. Bueno, es que en febrero también venimos a Río de Janeiro y no hay tanta expectación, no le vi justica. Nada más allá del 6 de agosto, primer día de competición.